Música Destino turístico de fama mundial, Viñales se pondera a sí mismo, mostrando la majestuosidad de su paisaje, donde el contraste entre las llanuras, los mogotes, la flora, la fauna y la singular arquitectura pueblerina, crean una amalgama fantasiosa que encanta a residentes y foráneos. Así que no resulta casual que fuera seleccionado como sede principal de la décima edición del Tournat, evento internacional dedicado a promocionar el turismo de naturaleza. Música La consolidación de Viñales dentro de la modalidad de turismo de naturaleza es incuestionable. Para muchos ya no se puede hablar de temporada alta o baja, porque la afluencia de visitantes se mantiene estable durante todo el año. Pero este evento constituye una oportunidad de incrementar la comercialización del polo a través de la presencia de más de 200 turoperadores en el territorio. El Consejo de la Administración Municipal, en aras de constituir una digna sede y ofrecer la mejor imagen, desarrolla un plan de acciones constructivas y de embellecimiento que por demás repercutirán favorablemente en la calidad de vida de los pobladores. ¡Gracias!